Ya estamos nuevamente en Porque Hoy es Sábado con Andrés. Bienvenido, amiga Mary. Muchísimas gracias, Mary. Ya me imagino que todas las ceñitos están en su casa. Los hombres que cocinan, maravilloso, porque los hombres son chefs también. Y todos preguntan, Andrés, pimienta y comino Mary. Mary es pura pimienta, es puro comino y de la mejor calidad, son ideales. Para darle el más delicioso sabor de sus comidas, guisos estofados, adobos de cabeche, frituras, parrillas, mira, todo, ensalada, ceviche. Pero hay un tema muy especial. El pimienta y comino Mary también se le pone al Juane. Hoy día me han traído el Juane, es mi favorito de la selva. Uno de los platos que más amo es el Juane de mi selva querida. Y también usa pimienta y comino Mary. ¿En qué momento de la preparación, este Juane maravilloso, utilizaste la pimienta y comino Mary? ¿En qué momento lo has utilizado? Primero para cocinar el pollo, que se hace con caldito, ahí le puse laurel y le puse un poco de pimienta Mary. Y después en el aderezo con cúrcuma, cebolla, ajos, le puse también pimienta y comino Mary. ¡Guau! No, 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 es que... Sí, se ve que está espectacular y calientito, ¿ah? Sí. Calientito, recién salidito. Mira, no solo el Juane te ha salido espectacular. Se siente la pimientita, el comino. Tú sabes que a mí me gusta sentir, probar dónde está ese... ¿Cómo le encuentro? A este le has echado los dos iguales, ¿ah? Sí. Le has echado... Porque en algunos platos se utiliza más el comino, obvio, y en otros platos más la pimienta. Sí, pero acá hay un equilibrio de los dos. ¡Guau! Y con su ajicito de cocona. ¿Y es de pollo o de gallina? Es de pollo. ¡Qué rico! ¿A ti te importa? ¿Lo vas a comer tú? Pregunta, porque después él pide la comida. Hay que preguntar. Mira, cómete cualquier comida que haya, menos cuando Mary me trae mis platos maravillosos. Su. Claro. Ahora, ¿la presa la pusiste aparte? Sí, se cocina aparte y después se termina de cocinar junto con el arroz. Ahora voy a probar. Ahora van a decir, ¿por qué sopla? Estamos con el COVID. Acá se siente la pimienta. Sí. En el pollo. La cebollita. ¿Con qué es hecha la cebolla? Con pimienta y comino Mary. No. Con los ajos. Ah, ¿cuál? ¿Comino también? No, 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 no. Eso tiene un poquito de pimienta. Ah. El ají de cocona. Ah. Sé que te referías al aderezo de cebolla. Es que como, claro. En el ají de cocona, perdón, está la pimienta. Sí. Maravilloso, ¿ah? Ahora, a mí me han dado poquito, poquito, poquito nomás este cebollita también. Un poquito parece que te ajustaran el presupuesto. Amiga preciosa. Maravilloso. Pimienta y comino Mary. ¿Qué tan importante es la pimienta y el comino Mary en el aderezo? Uy, ya lo sentiste. Lo probaste y fue lo primero que resaltó al momento de probar el fuane. Tiene que estar el punto exacto de pimienta y comino, dejar que cocine bien para que se junten los sabores y ahí tienes el resultado. Mira, es que sabes que la mixtura, cómo se siente, la gente pensará, Andrés, ¿por qué hablas tanto sobre la pimienta y el comino? En el caso de Mary, que la pimienta es traída desde el Brasil y el comino es traído desde la India. Es una pimienta, honestamente, y un comino diferente. Es por eso que sale ese sabor maravilloso en cualquier de los platos de comida peruana de nuestra maravillosa cocina peruana. Quiero decirles también, permíteme Mary, que tan solo por cinco sobres de Mary y un sol más, puedes reclamar tu plato de losa china tendido, el soperito y tu talla, con tan solo un sol. Gracias, amiga Mary. A ti, Andrés. Maravilloso, te queda el juane con esa pimienta y comino que siempre usted la ama de casa en todo el Perú, lo usa ya. Prohibido usar a granel. El granel no se puede usar jamás porque está realmente contra indicaciones protocolares. Ustedes saben, por el tema del COVID no puedes agarrar a un mercado, ir y que te vendan la tierra a granel. Eso está prohibido. Gracias, Mary. A ti. Y los invito a ver más de este maravilloso producto, Mary. Adelante, Tey. Doña Inocencia compra granel y contamina sus comidas. En cambio, la señora Segura enriquece sus comidas con pimienta y comino Mary. Importados de calidad, pimienta y comino Mary. El mejor sabor a un superprecio. Pimienta y comino Mary. Sabor y calidad. Ya. Ya.